La luna de miel con mi esposo fue en un crucero y allí pasaron tantas cosas que es lo que hoy en día nos tiene a nosotros dos viviendo el infierno del que vivimos. Nuestra luna de miel fue más planeada, fue más programada que quizás nuestro propio matrimonio, porque nosotros soñábamos con irnos a ese crucero y disfrutar todo. Cuando nosotros ingresamos a ese crucero, mi esposo me dice, yo me acuerdo que estábamos en la habitación y me dice, mi amor, yo quiero que usted y yo en este crucero hagamos hasta para vender y que lo que pasa en este crucero se quede en este crucero. Yo quiero que usted y yo seamos una pareja de mentes abiertas, que usted me diga todo lo que quiere hacer, todo lo que le gustaría hacer, todo lo que nunca pudo hacer, igual se lo voy a decir yo. Y de aquí en adelante, después de que nos bajemos de este crucero, nunca más podemos volver a hablar de ese tema, nunca más podemos volver a decir, a mí me faltó cumplir tal sueño, nada. Aquí vamos a hacer todo lo que hubiéramos querido o que quisiéramos hacer en un futuro. Yo le dije, mi amor, ¿de qué me estás hablando? Él me dice, ay, mentes abiertas, mi amor, mentes abiertas. Yo le dije, bueno, ese día pues estuvimos los dos en nuestra suite, nos llevaban la comida, ese día lo dedicamos a nosotros. En la noche nosotros salimos a la punta del crucero, ahí estaba una piscina, unos juegos, nosotros nos fuimos a ese lugar. Y pues habían varias parejas, la verdad, el que había escogido el crucero era mi esposo, el que había escogido el paquete que iba allí era mi esposo. Yo no sabía ni siquiera que ese tipo de crucero existían. Y eran cruceros para parejas de mentes abiertas, ustedes entenderán eso. Entonces, cuando nosotros llegamos ahí a la piscina, yo veo que en la piscina varias parejas estaban entre ellas interactuando. Y yo me quedo así, yo le digo, mi amor, mi amor, como que llegamos en un mal momento, ¿por qué no nos devolvemos? Él dice, no, mi amor, este es el crucero de nosotros. Y él me dice que era un crucero para mentes abiertas, para parejas de mentes abiertas. Y yo le decía, mi amor, pero ¿por qué en nuestra luna de miel? Dice, porque es que después de que pase nuestra luna de miel, ya usted y yo somos los señores tal, somos un ejemplo en nuestra ciudad, en nuestra familia, en nuestra casa, y no podemos ir a dar de qué hablar. Aquí vamos a ser libres. Yo no me veía estando con otra persona, y menos si mi esposo estaba al lado. O sea, yo como que, yo no era tan abierta. Mi esposo sí me dice, ¿quieres o nos vamos a encerrar a la habitación los siete días que nos quedan del crucero? ¿O quieres disfrutar, quieres participar? Yo le dije, vamos a ver hasta dónde soporto, porque no sé a qué punto sea capaz yo de llegar al ver que usted está tocando otra mujer. Él me dice, solo relájese. Él me suelta la mano, se mete a la piscina y él empieza a interactuar con las parejas que habían allí. Al principio, él era solo hablar, hablar, pedía una cerveza. Cuando yo veo que venían los meseros, los meseros estaban ligeritos de ropa, y yo decía, ¿será que todo el crucero es así? Entonces yo me acerco y le digo, mi amor, yo voy a ir al restaurante porque la verdad tengo como hambre, y ahorita vengo. Él me dice, ok, yo me voy al restaurante, ¿cómo? Yo me acuerdo que yo me pido una hamburguesa deliciosa, y vuelvo a donde él estaba. Cuando yo encuentro a mi esposo interactuando con una pareja, un hombre y una mujer, y yo, pues, obvio, la impresión mía fue como, y yo le pegué el grito. Y yo, oye, ¿qué te pasa? Que no sé qué. Él salió de la piscina y me dijo, por favor, aquí no. O sea, esos escándalos no. Te dije que si no quería, nos íbamos para el bar, para la habitación. Y te dije que sí, que yo miraba hasta dónde soportaba. Él me dijo, no, no, mi amorcito, o sea, aquí abra esa mentecita, aquí explore, aquí sea otra, porque después de que nos bajemos, yo a usted nunca le voy a perdurar una infidelidad, ni usted a mí tampoco, esto nunca se va a volver a hablar, vamos a ser papás. Mamita, abra la mente. Y yo lo miraba, y yo, él se fue a la piscina a seguir interactuando con esa pareja, y yo decía, ¿yo con quién me casé? Pero uno de mujeres bruto, y yo dije, pues me la voy a cobrar. Ah, pues vamos a ver si él no le va a dar rabia verme haciendo lo mismo. Me meto a la piscina y me meto a interactuar con otra pareja que había al frente de ellos. Y mi esposo antes estaba feliz, o sea, eso como que más lo alegraba. Y yo me sentía incómoda, pero igual terminé participando de algo. Nadie me obligó, lo hice porque quería como darle celos a él. No sabía que todo eso a mí me iba a causar tanto daño. Después de eso, cuando ya se termina como, como se dice, mi interacción, yo me voy para la habitación, yo me puse a llorar, él seguía allá, y a mí se me da como sobre la madrugada salir a buscarlo, porque yo decía, pero es que es imposible, porque no se viene ni siquiera a dormir. Y yo encuentro a mi esposo en medio de dos hombres. Yo le pegué otra vez un grito y le dije, no sabía, mi esposo estaba bastante ebrio, y yo le dije, no sabía que hasta eso tú le jalabas. Y me dijo, pues veme conociendo. Yo te dije que aquí yo quería experimentar todo. Después de que me bajé de este crucero, yo soy solo tuyo. Yo le decía, pero ya nos casamos, o sea, ya no más, ya lo que hicimos en la piscina hoy fue suficiente, ya no más. Nadie lo paró y yo miraba y era agua por todos lados, yo decía, ¿para dónde me bajo? Me fui a mi habitación, empecé a llorar, lloraba muchísimo, yo decía, ¿yo con quién me casé? ¿Yo dónde estoy metida? ¿Yo qué hice? Todo el tiempo en el barco fue así. Él interactuó en esa piscina, yo estaba segura, yo decía, cuando yo me bajé de acá, lo primero que voy a hacer es solicitar el divorcio. Yo no quería esto, esta no era la luna de mil que yo quería, y se lo manifesté a él en varias ocasiones. Y él me decía, solo relájese y disfrute. Yo dije, yo de verdad no voy a volver a tener un crucero y lo voy a hacer, voy a disfrutarlo porque yo me voy a divorciar. Y empiezo a hacer eso. O sea, perdí mis principios, mi ética. Yo no sabía que eso era. Yo siempre fui una mujer que me creí muy recta, muy profesional, muy ética, muy de valores. Pero quieren que les diga una cosa, eso es algo que se quita y se pone cuando conviene. Cuando tú estás a un nivel máximo de ciertos sentimientos encontrados, o buscas la manera como de vengarte de alguien, no sé ni a mí qué me pasó porque yo a estas alturas me desconozco. Pero me chiflé en ese crucero y empecé también a hacer y deshacer. Siete días en los que mi esposo y yo solo nos tocamos el día que llegamos al crucero, porque después fuimos de muchísimas otras personas. Yo me cuidaba, todo el tiempo me cuidé. Cuando llegamos a nuestro destino, a nuestro lugar, nosotros nos bajamos y ya pues, entre los dos había como tranquilidad, como que ya esto pasó. Él cuando nos bajamos del crucero, él dice, mi amor, allá en ese crucero se quedó todo. Nunca vamos a hablar de ese tema, nunca nada. Yo le dije, ok. Resulta que seis meses después, yo sigo con él, no. Seis meses después yo quiero tener un bebé. Y yo pues estaba usando un método de planificación, decido suspender el método de planificación y me hacen exámenes para ver si mi cuerpo estaba preparado. Porque yo llevaba tres años planificando, entonces para ver si mi cuerpo estaba preparado y todo. Y salgo contagiada. Yo no lo podía creer. Fui y se lo manifesté a él. Yo le dije, yo siempre me cuidé con las personas que yo estuve. Mire las consecuencias de ese crucero. Mire las consecuencias de lo que hicimos. Yo le dije, supongo que tú lo tienes, efectivamente. Yo le dije, yo siempre me cuidé. Yo siempre usé muchísimos métodos para cuidarme. Yo nunca estuve sin un preservativo. Tú lo hiciste también. Y él me dice que no sabía, que la verdad la había ido a disfrutar y que esas eran las consecuencias que él lo asumía. De ahí en adelante, después de que me dan ese diagnóstico, yo todas las noches tenía pesadillas con ese crucero. Yo todas las noches estaba buscando un culpable. Yo todas las noches decía, eso tuvo que ser desde la primera noche que él ingresó allá con esas personas. O sea, para mí fue terrible enterarme de esa manera y saber que tenía que vivir de ahí en adelante con eso. Le dije a él que quería el divorcio de inmediato porque para mí él era culpable de eso. Él era el que me había llevado a ese lugar. Él no me obligó, pero de una u otra manera trabajó mis emociones y yo decidí participar. Pero yo me estaba cuidando. ¿Él por qué no fue responsable de cuidarse? Entonces tomé la decisión de que yo me quería separar. Él me firmó el divorcio normal. Supe que se había ido para Irlanda. Y resulta que en Irlanda vive una de las personas con las que él interactuó en ese crucero. Un hombre. Se fue a ese país y se organizó con esa persona. Él tenía claro su vida. Él tenía claro lo que quería quizás para él. No sé si ese crucero de verdad era por nuestra luna de miel o por qué él tenía esa cita con ese hombre. No sé. Pero yo sí quedé con una enfermedad supuestamente por cumplir la luna de miel soñada. Eso no existe. Las enfermedades sí. Gracias. Gracias. Gracias.